La delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Granma realiza diversas acciones en favor de la solidaridad. En este territorio también tienen lugar espacios de reflexión en apoyo a las causas justas. Debemos celebrar también el cumpleaños 93 del líder de la revolución, Fidel Castro Ruh, el próximo 13 de agosto y nos preparamos para la celebración de la jornada en contra del terrorismo y la jornada de solidaridad con Puerto Rico, así como la celebración del 59 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos el 30 de diciembre de este año. Como parte de estas actividades, hasta tierras granmenses llegó la Brigada de Solidaridad con Cuba Venceremos en su 50 aniversario. Unos 60 integrantes al arribar a la primera plaza de la revolución en Cuba rindieron homenaje a Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo. Aquí fueron recibidos por autoridades del partido y el gobierno quienes le hablaron de la historia de la cuna de la nacionalidad cubana. Cada año los brigadistas desafían el bloqueo y las leyes anticubanas impuestas por su gobierno en sus viajes a la isla. Estoy muy muy contenta de estar con la Brigada Venceremos porque nosotros vamos a regresar a nuestro país y vamos a hablar de las verdades de Cuba en vez de las mentiras y acciones violentas contra la revolución cubana de parte de mi gobierno. Durante su estancia en Granma, la Brigada de Solidaridad con Cuba Venceremos visitará el Parque Nacional de Majagua en Manzanillo y las Coloradas en Niquero, importantes sitios de interés histórico de la nación. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.